Má, ven, vamos a cantar esta. Gracias, ma, por venir y ayudarme, ¿no? Y me preguntó, ¿cuál íbamos a cantar? Y yo le dije, ¿vamos a cantar esta? Y él me dijo que era una de las canciones favoritas de ella y de mi papá. Y me da mucho gusto que podamos recordar a mi jefe también, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro... Voy a cantar ciertas miradas. Soy una invitada de ocasión y no pretendo figurar en tu programa. Soy como lo fui siempre en tu vida, una noche de debut y despedida. Voy a contar la historia de un cantante Que entre el público vio a la que fue su amante Y le cantó sin que nadie supiera Su propia decepción, su larga espera Debo aclarar que no es la vida mía Que cualquier coincidencia es pura fantasía Ya me olvidé de ese cariño falso Que hoy me viene a pagar con un aplauso Quédate sentado donde estás Que soy el eco nada más De tu conciencia Soy como un contrato que se archiva Una noche de debut y despedida Una noche de debut y despedida Soy como lo fui siempre en tu vida Una noche de debut y despedida Quédate sentada Quédate sentada donde estás En tu vida Vamos a hacer that one again.